Madre querida, quiero homenajearte en esta zamba con todo mi corazón ¡Que se venga la primera! ¡Madrecito! Cuando canto esta zambita se agitan viejos recuerdos Se me hace verla mi madre con cual telar con empeño Tramando sus ilusiones tejedorita de sueños Formaba un baño de nubes muriendo blanque esperanzas El patio bien tapadito quedaba de hilos de lana Y el uso tan bailarín junto al telar lo dejaba ¡Madrecito! Ya pasaba ¿A dónde se habrá quedado viejo telara de mi madre? No ha abordado nada, Jorge linda vieja, ¿no? ¡Madrecito! El peinel envolvedor preguntan por sus pedales El bastidor anda triste, ya no se tapa de flores Los rapasejos cortados de mi laboriosa madre ¡Cuántas alforjas bonitas con ella el gaucho hace gala! Peño abordado un punto cruz Y algunas pelos cortados Conchito sobre la pero Solo recuerdos quedaron ¡Cuántos sueños cobijados! Mantita de tus telares Y aquellos crudos inviernos como bracita pasada ¿A dónde se habrá quedado viejo telar de...?